Música Nunca antes habías deseado tanto Mazda 3 2019 Feel Alive Presenta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cars México, pasión por los automóviles Encendamos la máquina y acompáñenos Hoy en Cars México, Chrysler de festejo 35 años de su primera minivan Volkswagen presenta el nuevo Jetta GLI Mazda lanzará un nuevo Sport Utility En nuestras pruebas, Hyundai Ioniq, una solución inteligente Dodge Ram 1500 Limited, el trabajo se volvió un lujo Jaguar F-Type, un delicado ronroneo Hábitos y costumbres durante la compra de un auto nuevo Así, arranca Cars México Y bien amigos, pues vamos con las noticias más importantes En el apasionante mundo del automóvil Aquí en Cars México Y bueno, pues Chrysler está de aniversario Pero bueno, mejor dicho Las minivans están de aniversario Pues resulta que ya son 35 años Desde aquel 1983 Que en una planta en Canadá Salió al mercado Rodando la primera minivan Que creó Chrysler Y bueno, pues fue la primera del mundo Y bueno, desde ese entonces Pues se han vendido 14.6 millones de este tipo de vehículos Pero bueno, Jorge Aquí en México Chrysler sigue vendiendo minivans ¿Qué modelo sigue vendiendo? Así es, pues Chrysler nos ofrece la Pacifica Un vehículo que la verdad Desde mi punto de vista Se salió totalmente de sus competidores del segmento Prácticamente es un vehículo premium Ofrece muchísima tecnología En comodidad de pasajeros En asistencias a la conducción En seguridad Se ofrece en México En dos versiones La Limited y la Limited Platinum Y se ofrece desde los 807 mil pesos Este precio tan alto Pues bueno, tiene una solución Dodge Crea una versión mucho más barata Que es la Dodge Caravan Y se ofrece desde los 512 mil pesos Bueno, pues ahí están dos vehículos Que la verdad A mí en lo personal Sí me parecen muy funcionales Muy atractivos Es una felicitación para Chrysler O mejor dicho Para todas las minivans del mundo Y bueno, pasando a otra nota Pues lo dicho Volkswagen lanza el nuevo Jetta GLI Para prueba un botón El día de mañana En el Autoshow de Chicago Será presentado oficialmente este modelo El cual pues retoma algunos temas estilísticos Muy característicos de su hermano El Golf GTI Como son esta parrilla tipo de panal Y algunos anagramas con distintivos rojos Pero ya en la parte técnica Jorge ¿Qué trae este nuevo Jetta GLI? Pues afortunadamente Vamos a poder gozar De la misma motorización Que tenemos en el GTI Es un motor 2 litros turbo El TSI que ya conocemos De 230 caballos de fuerza Y 260 libras-pie de torque Un motor muy bueno Que va acompañado Con la caja de doble clutch De 6 velocidades Posiblemente Se venda en algunos mercados La versión con caja manual Ojalá llegue a México También la suspensión Se afinó Es más firme Más deportiva Y por fin regresa La suspensión independiente Multilink Al eje trasero Pues como dice la canción Llegará a México Para abril o para mayo ¿No? Y bueno pues nosotros Ahora sí que echándole aquí A la bola de cristal Calculamos que estará En un precio muy cercano Ahí de los 500 mil pesos Así que Y bueno La nota de la semana La dio Mazda Esta marca japonesa Presentará Un nuevo Sport Utility Que va a ampliar Digamos La gama de modelos Existentes y disponibles Hoy en día La pregunta que muchos Se hacen es Si se llamará CX-3 O si se llamará CX-4 Desde lo que nosotros Podemos ver Pues sin duda Será el CX-4 Porque bueno Si viene a ampliar La gama Como lo dice Mazda Pues no puede llamarse CX-3 Pues si no sería Una sustitución de modelo Posiblemente Mazda Utilice esta nueva Plataforma del nuevo Mazda 3 Y la lleve a esta camioneta Que sería el equivalente A una CX-5 Coupe Algo como lo que Hemos estado viendo Que hace BMW En sus camionetas Que no deja hueco Y prácticamente Llega toda su gama De Sport Utilities Yo creo que Por ahí va En esta nueva CX-4 de Mazda Bueno pues ya estamos Casi a mes y medio De conocerla Ahí estaremos En el Auto Show De Ginebra Y en su momento Les estaremos dando Todos los detalles De este nuevo modelo De Mazda Y así Pues las noticias De esta semana Aquí en Cars México Pasión por los automóviles Continuamos El Hyundai Ioniq Es uno de los pocos autos Que se pensó Diseñó Y creó Como un modelo híbrido No es una derivación O adaptación De un modelo ya existente Ya que gracias a ello Muestra soluciones Y un desempeño Que lo colocan Por encima De sus competidores Es innegable Que este modelo Nos recuerda Un poco a su rival El Toyota Prius Tiene la misma forma De lágrima Aero inteligente Pero con detalles propios Al mirarlo Inmediatamente Notamos que estamos Ante un vehículo Con raíces ecológicas El frente Mantiene algunos rasgos Característicos Que sus hermanos De gama Como la gran parrilla Y unos faros Muy estilizados En forma de cuña Con tecnología LED En todo el conjunto De costado Es un sedán coupé Pues la curva del techo Desciende hasta el final De la cajuela En la parte trasera Es donde vemos Su claro parecido Con el Prius Ya que el medallón O cristal trasero Desciende y dobla Hacia la pared trasera Este detalle Puede que a muchos guste Y a otros no tanto Por las similitudes Lo que si es una realidad Es que esta solución Permite una mejor visibilidad Hacia atrás Al igual que en el frente Todas las luminarias Son de tecnología LED El diseño De las calaveras Luce un poco viejo Y no tan atrevido Para un coche Con tintes futuristas Incluso Estas lucen Muy pequeñas El Hyundai IONIQ No tiene un diseño Sensacionalista Pero tampoco resulta Un auto aburrido O que de plano Nos haga sentir vergüenza La cabina De la IONIQ Es cómoda Está bien equipada Y utiliza Algunos materiales Sustentables Hechos de compuestos De caña de azúcar Y roca volcánica El espacio interior Para el tamaño Del auto Es un tanto limitado Pero no como para Reclamar incomodidad Los pasajeros En las plazas delanteras Si bien No se sentirán En una amplia sala No tendrán que pelear A codazos Por ganar centímetros De espacio En la parte trasera Si rebasas El 1.75 De estatura Sentirás falta De espacio Para la cabeza Y es que su diseño De carrocería Tipo Coupé Reduce la altura En esta sección La capacidad De su cajuela Es aceptable No se compara Con la de un sedán Tradicional Pero si permite Cargar con lo necesario Para unas vacaciones Notamos un estilo Tradicional No estamos Ante una cabina Con un look De nave espacial O extremadamente Minimalista El IONIQ Incorpora un sistema De entretenimiento De pantalla táctil De 7 pulgadas Con Apple CarPlay Y Android Auto Así como un puerto USB Y auxiliar La interfaz De la pantalla táctil Es fácil de usar Y se desempeño Bien en nuestras pruebas El encendido Es de botón La cámara de reversa Con alarma acústica Detector de puntos Ciego en los espejos Y el cargador De inducción Para teléfonos celulares Los espacios De almacenaje En el interior Están bien ubicados Pero nos hubieran gustado Que fueran más amplios El IONIQ Híbrido Es alimentado Por una combinación De un motor a gasolina De 1.6 litros De 104 caballos de fuerza Y un motor eléctrico De 43 caballos de fuerza Este conjunto Ofrece una potencia Total combinada De 139 caballos de fuerza Estos propulsores Van acoplados A una transmisión automática De doble embrague De 6 velocidades Y esto por mucho Da origen Al formidable desempeño Y calidad de marcha De este automóvil El IONIQ No es un auto rápido Y explosivo Llegar a los 100 kilómetros Por hora Requiere más de 10 segundos Pero es normal Está hecho para el ahorro Y no para imponer récords Aunque en la ciudad Es donde ofrece Sus mejores cualidades El Hyundai IONIQ En cartera Se mantiene estable En las curvas Responde de manera confiable A las entradas De la dirección Y mantiene un agarre firme Si se empuja con fuerza En las curvas El cuerpo se inclina Pero en general El auto se siente estable Y competente En casi todas las situaciones El consumo O mejor dicho Ahorro de combustible Es su nota más alta En mucho gracias A su transmisión automática De doble embrague Que sin duda Lo separa de sus competidores Que prefieren las tipo CVT En el IONIQ No percibimos sobreesfuerzos Sin respuesta de movimiento Aquí En cuanto pisamos el acelerador Obtenemos la respuesta deseada En nuestras pruebas Alcanzamos un rendimiento máximo De hasta 22 kilómetros por litro Lo cual Sin duda Extiende el tiempo de visita A la gasolinería El Hyundai IONIQ Se maneja como un auto normal Y hace un trabajo notable Al esconder sus huesos electrificados Detrás de una piel Sin complicaciones Es una muestra De que cuando un auto Se crea desde cero Para una función específica Es mejor que cuando Se hace como una derivación De un modelo existente En otras palabras El Hyundai IONIQ Es una solución De transporte inteligente Las divisiones Jeep y Ram Del grupo FSA Parecen ser las más activas Pues no han dejado De presentar mejoras Y novedades sustanciales Si bien Ram Nos suena bastante conocido En realidad Es una marca joven Se dio a conocer Bajo el mando de Dodge En 1981 Y como marca Apenas desde 2009 El totalmente nuevo Ram 1500 Limited Es un vehículo Con más de 90 Características De seguridad integradas Que le han merecido Grandes reconocimientos Pareciera que los diseñadores No pueden hacer gran cosa Con un pick up Un largo cofre Amplia cabina Y una batea Que pudiera ser un jacuzzi Sin embargo Esta Ram 1500 Si recibe trazos modernos Que lo convierten En un rudo Y atractivo vehículo En el frente Encontramos su mayor novedad Estrena nueva parrilla En la que destaca El nuevo diseño Del entramado Aquí se albergan Las enormes letras Ram Ahora Esta parrilla Monta persianas Que abren y cierran Para mejorar La capacidad de enfriamiento Y aerodinámica Los faros Ahora son full LED De dos elementos Muy vistosos Por su forma horizontal Otorgando un look Más ancho A todo el frente Debajo de este conjunto Se encuentra La defensa Totalmente cromada Para reforzar Su carácter de lujo Aquí se incluyen Los faros para niebla Al centro Una discreta parrilla Con sensores de proximidad Y en la parte baja Dos horquillas Para arrastre De costado Es simplemente Un pick up Lo que más resalta Son sus enormes rines En acabado bitono En el cofre Vemos una especie De branquia Con el emblema 1500 Gemi 5.7 En la parte trasera No hay detalles A destacar Es simplemente Una batea enorme Y lo que la practicidad Dicta Una puerta cuadrada Y una enorme Defensa cromada También A pesar de que Las calaveras Siguen siendo De diseño vertical Ahora se unen A la vanguardia Y montan tecnología LED No hay forma De dimensionar Lo grande Que es este RAM 1500 Hasta que ingresamos A su cabina Es prácticamente Un departamento De soltero Al que no le falta Nada Los materiales Son de muy buena calidad Una combinación De piel Plásticos De buena calidad E insertos De madera Y aluminio Al sentarnos Lo primero que vemos Es una pantalla De 7 pulgadas En el tablero De instrumentos Enmarcada Por dos grandes relojes Para las revoluciones Y la velocidad En esta pantalla Podemos ver Información Y configuración Del vehículo Y del viaje Así como datos Del sistema De infoentretenimiento El volante Forrado en piel Cuenta con controles Para el sistema De audio Teléfono Y el sistema De velocidad Crucero adaptativo En la consola central Encontramos una enorme Pantalla En formato vertical El sistema Divide en dos La pantalla Ofreciendo un dos en uno Por ejemplo Arriba podemos ver Los controles de audio Y en la parte de abajo Acceder al control De diversos sistemas Esta muy buena solución Permite que al utilizar Android Auto Y Apple CarPlay La pantalla Siga dividida Y poder disfrutar Tanto de estas aplicaciones Como de las opciones Y configuraciones Del vehículo Debajo de la pantalla Cuenta con unos interruptores Para activar O desactivar Sensores de estacionamiento Control de tracción Y configurar la altura De la suspensión neumática En la parte más baja De la consola Incorpora Dos puertos USB Dos USB tipo C Y un centro de carga inalámbrica Donde cabe hasta Una pequeña tablet Entre la gran pantalla Y el volante Encontramos una perilla Lo que nos permite Controlar la caja de cambios De igual forma Una botonera Para poder seleccionar Los modos de tracción Este RAM Ofrece una enorme capacidad De almacenamiento Gracias a los distintos espacios Que ofrece Incluso En uno de ellos Cabe hasta una laptop De 15 pulgadas Los asientos son enormes Y muy cómodos Están forrados en piel Combinados en liso Y perforado Para permitir la ventilación En las plazas traseras El espacio nos sigue sorprendiendo Es una gran sala En la que caben Tres adultos A lo largo Y ancho Sin problemas Además Aquí están prácticamente Las mismas amenidades Que al frente Como salidas De aire acondicionado Puertos de carga USB Y asientos Con ventilación Y calefacción Desde que encendemos Esta RAM 1500 Y escuchamos Su gran motor Nos avisa Que no tiene caso Hablar de consumos De gasolina Este RAM Porta un motor V8 Gemi De 5.7 litros Con 395 caballos De fuerza Y 410 libras-pie De torque Hace pareja Hace pareja Con una transmisión Automática De 8 velocidades Este matrimonio Es capaz De mover 700 kilos De carga Y puede remolcar Hasta 5 toneladas En carretera Es mucho mejor De lo que esperábamos A pesar del peso Puede hacer rebases Sin mayor esfuerzo De igual forma Uno esperaría Que las curvas Fueran su talón De Aquiles Pero no Este mamut Obedece al movimiento De manos En el volante La suspensión Neumática Es muy suave Y cómoda Gracias a su tecnología Corrige en parte La clásica dolencia De los pick-up Un eje trasero Brincón Por falta de peso En caminos agrestes Se comporta a la altura No cruje la cabina Y los ocupantes Pueden ir cómodos A pesar de las piedras Y baches A este carnero Le gusta recorrer Caminos de todo tipo Incluso Si algún arroyo Se cruza en el camino Basta con subir Al máximo La suspensión Y seleccionar La tracción A las cuatro ruedas Para pasar Como si se tratara De un camino Pavimentado Pero no todo Es miel sobre hojuelas Toda la majestuosidad De este Ram 1500 Está hecha Para lugares En donde el espacio No sea una limitante En la ciudad Puede resultar Un martirio Esto debido A sus casi Seis metros de largo Y su limitado Radio de giro Hacen imposible Entrar entre pasillos En un solo movimiento Y ya ni decir Entrar en un estrecho Cajón de estacionamiento Desde hace tiempo El estereotipo De que los pick up Eran autos duros De manejar Y austeros Ya se borró Ahora son igual O más lujosos Y equipados Que algunos Sport Utility Hoy Estos vehículos Han hecho Que el trabajo Se haga En un vehículo Equipado Seguro Y atractivo Lo cual Se puede considerar Todo un lujo Este espécimen Es digno Miembro De una estirpe Muy exclusiva Pero en una opción Más liviana Y más asequible El corazón De esta transformación Es que ahora Este poderoso vehículo Se ofrece Con un motor Ingenium Turbo de 4 cilindros Y 2 litros El cual Más allá De demeritarlo Lo convierte En una versión Más animada La belleza De este modelo Es apreciable Desde cualquier ángulo No hay forma De que pase Desapercibido Sus formas Son una agradable Mezcla De toques Deportivos Y elegantes Al mirarlo De frente Sus faros Y enorme parrilla Nos dan la sensación De ser una presa acechada Los faros En disposición vertical Con tecnología LED Parecerá que se extienden Hacia la parte superior De las salpicaderas Pero en realidad La que se extiende Es la fascia Visto de perfil El auto Su estilada figura Crea una alargada Y suave ola En forma de S Es un delicado trazo Que parece que danza De manera armoniosa Con el viento Destaca el alargado cofre Que disimula Dos respiraderos Así como la cápsula De la cabina Y en la parte media Las salpicaderas Traseras Que forman Una musculosa cadera Por detrás Las calaveras Son pequeñas Y muy estilizadas El jaguar Luce orgulloso Un enorme trasero En donde destaca Un difusor En la parte baja De la fascia Y las enormes salidas Cromadas del escape A pesar de su esbelta Y musculosa Figura deportiva El accesar A este jaguar No es tan complicado Como en otros autos En los que hay que ser Un auténtico contorsionista Asimismo Permite a personas De talla media Sentirse cómodos En sus asientos De diseño deportivo Los acabados Y materiales Son de primera calidad Piel y aluminio Son los predominantes El tablero del conductor Tiene un diseño clásico Con dos grandes indicadores Análogos Uno para el tacómetro Y otro para el velocímetro En el medio Una pantalla Nos da información De otros sistemas Como la computadora De a bordo El volante Es de tres radios E incorpora botones Para controlar Algunas funciones Como el Cruise control Volumen Y setting Del tablero En la parte media Del tablero Se ubica una pantalla Táctil De 10 pulgadas Que es el punto central De interacción Con el sistema De infoentretenimiento Ofrece el control De la navegación Como del equipo De audio El teléfono La climatización Y el control De estacionamiento O el modo Dynamic Que es configurable El sistema De audio De la marca Meridian Ofrece una calidad De primera Un excelente Ejemplo De aprovechamiento De espacio Es la cajuela Su capacidad De carga Ofrece más De lo que uno Pensaría Lo normal Sería que solo Le cupiese La maleta Del gimnasio Pero increíblemente Da cabida A dos maletas Personales Sin problema El nuevo Jaguar Incorpora un motor Cuatro cilindros Que es capaz De generar 300 caballos De fuerza Con 295 libras Pie Que se pueden Alcanzar A tan solo Las 1500 Revoluciones Por minuto Todo el músculo Del motor Se transfiere A las ruedas Traseras A través De la misma Transmisión Automática De 8 velocidades Que se encuentra En todos los F-Type Hay que aclarar Que en esta versión No se ofrece Caja de cambios Manual Ni tracción Total Jaguar Promete Que este modelo Es capaz De alcanzar Un tiempo De aceleración De 0 a 100 Kilómetros Por hora En tan solo 5.7 segundos Pero a nosotros Nos tomó 6.4 Las especificaciones Tienen en cuenta Una velocidad Máxima De 250 Kilómetros Por hora Al tener Un motor Más pequeño Y ligero Este Jaguar Ofrece un beneficio Para el eje Delantero Pues permite Mejoras apreciables En la agilidad El equilibrio Y el agarre En carretera Esto último Está asegurado También gracias A una suspensión Independiente De doble horquilla Para las cuatro ruedas Inmediatamente Se nota Que sus configuraciones Se ajustaron Para ofrecer La mejor combinación De calidad De marcha Y agarre En carretera Este nuevo Especimen De Jaguar Es más liviano Más ágil Y lo suficientemente Rápido Como para darte Una patada Por supuesto También es más Eficiente En cuanto a Consumos De combustible Quizá Los más puristas Siempre preferirán Las versiones De seis Y ocho Cilindros Pero no se dejen Engañar Este refinado Felino Es capaz De producir Un ronroneo Y empuje Que le permite Arañar Los números Que ofrecen Sus hermanos Más potentes Y bien amigos Pues vamos Con la caminera La última Y nos vamos Y el día de hoy Vamos a tocar Un tema Que alguna vez En la vida A todos Nos ha tocado Vivir Y me refiero A la compra De un vehículo Nuevo A los hábitos Y aspectos De decisión De compra Para ello Nos basamos En un estudio Que hizo El centro De investigación De mercadeo En el cual La verdad Hay datos Muy muy interesantes Pues resulta Que el tamaño Y tipo De carrocería Así como La motorización Es lo primero Que se toma En cuenta Para tomar La decisión De compra De un nuevo Vehículo Asimismo Más de la mitad De los clientes Utilizan hoy Las páginas De internet O los configuradores De las marcas Automotrices O también Consultan A medios Como Cars México Para llegar Mejor informados Al piso de venta Por otro lado Uno de cada Tres compradores Prefiere vehículos Con la posición De asiento Más elevada Y esto Coincide mucho Pues con las Elevadas ventas Que se han presentado De los vehículos Denominados Sport Utilities Resulta que El 55% De los compradores Tienen como Primer pretexto O justificación Para la compra De un auto nuevo El kilometraje Que ya tiene su vehículo O sea Quiere decir Que ya piensan Que tiene muchos kilómetros Y quieren buscar Otro nuevo Por otro lado Un 20% De las ventas Es en gente Que quiere ganar En aspectos Como la seguridad O más espacio O cuestiones De reducción De consumo De combustible Y el último motivo Un 15% Alega que los motivos Familiares Son la razón Para buscar un vehículo Nuevo ¿A qué se refiere esto? Bueno A que la familia crece Ya sea que se vaya a casar Vaya a tener su primer hijo O vaya a tener su tercero O cuarto hijo Lo cual Pues tiene requerimientos De espacio Muy diferentes A los que tienen actualmente Por otro lado En estas costumbres Dicen que Desde que uno empieza El proceso de búsqueda De un auto Hasta que lo compra Se lleva en promedio Ocho semanas Y bueno amigos Así La caminera De esta semana Nos queda más que agradecer Su presencia En esta emisión Y nos vemos La próxima semana Aquí en Cars México Pasión por los automóviles Nunca antes Habías deseado tanto Mazda 3 2019 Feel Alive Presentó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video